Hoy es un nuevo día, hoy vamos a hacer otra aventura con Umita Hoy vamos a ir a barrio Rawson, que es el barrio donde vivió Cortázar Y estoy viendo fotos y era hermoso y no esperaba la hora de que sea otoño Para ir con todas las hojas así amarillentas Así que con esta facha de pseudo dormida, acompáñenme a elegir el outfit Que más o menos tengo una idea de que me voy a poner Así que nada, eso, vamos por ello, espero que quede lindo el outfit Bueno, el outfit que me voy a poner es muy parecido al que me puse cuando fui a San Telmo Por si no ven el video, acá está Este pantalón que es Oxford Y me voy a poner esta ramera de Van Gogh Y el chaleco, me voy a poner este chaleco que ya lo habrán visto antes El lugar es precioso Y nada, así que vamos a vestirnos Así queda el outfit con la ramera Y así queda con el chalequito Bueno, ahí me maquillé Me puse, bueno, estos aritos que son de ángeles El collar de perlas Y me delineé, pero como verán me he delineado quedó como recho de cosas De este lado está así y de este lado para arriba Pero no tengo ganas de mejorarlo Así que vamos a salir así Díganme qué lentes Estos o estos Así O así Para mí quedan estos Bueno, ahora acompáñenme a armar el bolso Para ir Bolso Humita El libro que estoy leyendo ahora Porque vamos a ir a un café Mis lentes Agua por las dudas Y bueno, la sube, barrijo Y esas cosas básicas que necesitamos Así que bueno, ya estamos listos Así que acompáñenme a esta aventura Bueno, finalmente llegamos al barrio Rawson Después de como unos 40 minutos de viaje Y lo primero que vi No podía faltar El famoso bar Rayuela De este hermoso barrio Que queda en agronomía Este barrio fue inaugurado En 1934 Con el fin de crear Viviendas accesibles Para la sociedad Bueno, todo eso que dijo la gente De que era un lugar De ensueño Es verdad Es como estar atrapado En un cuento Más bien En alguna historia De Julio Cortázar Porque verdaderamente Es un lugar precioso Súper tranquilo También ver el otoño Ver las hojas caer Todo amarillento No, verdaderamente Era precioso Era un lugar Muy muy lindo Para visitar O para pasar una tarde Como vieron en las casas Anteriores Parecía realmente un lugar Varado en el tiempo O sea, miren la estética Del lugar Simplemente era precioso Te transmitía verdaderamente Toda una paz Y una tranquilidad Una seguridad De estar ahí Y bueno, la vida Y la vida de Cortázar Se veía infimamente reflejada En su barrio Encontrábamos esta pequeña casilla Donde vos te podías llevar un libro A cambio de dejar uno Pero bueno Había solo revistas Y en el edificio Y en el edificio que vemos Acá atrás Fue donde vivió Cortázar Y ahí vemos Una placa Que decía justamente Que el clima Al barrio Se siente En sus historias Y simplemente era hermoso Y es 100% cierto Eso que dicen Y por último No podía no ir Al bar Rayuela Si iba al barrio Rawson Y estuve ahí Una lista de espera De unos 20 minutos 30 minutos Ahí esperando afuera Pero bueno La dulce espera Valió la pena Porque pude entrar Y bueno Quise leer un rato Pero había tanto ruido Que bueno Llevé el libro al pedo Pero bueno Esto fue lo que me pedí Un cappuccino Con una cookie De chocolate Estaba muy rico La verdad La cookie me gustó más 10 de 10 Y bueno Panza llena Corazón contento Nos pegamos la vuelta Para casa Para casa No me olvidé Despedir este video Y lo oso Ahí muerto Ahora si me estoy acordando Despedir este video Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Así me ayudan un montón Realmente no salí mucho Realmente no salí mucho En este video Grabé más lo de afuera Pero un barrio precioso Ustedes lo vieron Así que Síganme Para más de estas aventuras Nos vemos Nos vemos Bye Bye No me voy a ver No me voy a ver Gracias por ver el video